Una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo a un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que él no me halló, veo más, veo que él se perdió Una mujer con sombrero como el cuadro del viejo Chagán Corrompiéndose al centro del miedo y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!